Jorge Terrier Nieve nocturna Es que puede existir algo antes de la nieve, antes de esa pureza implacable, implacable como el mensaje de un mundo que no amamos, pero al cual pertenecemos, y que se adivina en ese sonido todavía, hermano del silencio. ¿Qué dedos te dejan caer pulverizado esqueleto de pétalos? Ceniza de un cielo antiguo que hace quedar solo frente al fuego, escuchando los pasos del amigo que se va, eco de palabras que no recordamos, pero que nos duelen como si las fuéramos a decir de nuevo. ¿Y puede existir algo después de la nieve, algo después de la última mirada del ciego a la palidez del sol, algo después que el niño enfermo olvida mirar la nueva mañana, o mejor aún, después de haber dormido como un convaleciente con la cabeza sobre la falda de aquella a quien alguna vez se ama? ¿Quién eres? ¿Nieve nocturna, fugaz, disuelta primavera que sobrevive en el cerezo? ¿O qué importa quién eres? Para mirar la nieve en la noche hay que cerrar los ojos, no recordar nada, no preguntar nada, desaparecer, deslizarse, como ella, en el visible silencio. Sentados frente al fuego Sentados frente al fuego que envejece, miro su rostro sin decir palabra, miro el jarro de Greda, donde aún queda vino, miro nuestras sombras movidas por las llamas. Esta es la misma estación que descubrimos juntos, a pesar de su rostro frente al fuego, y de nuestras sombras movidas por las llamas. Quizá, si yo pudiera encontrar una palabra, esta es la misma estación que descubrimos juntos, aún cae una gotera, brilla el cerezo tras la lluvia, pero nuestras sombras movidas por las llamas viven más que nosotros. Sí, esta es la misma estación que descubrimos juntos, yo llenaba esas manos de cerezas, esas manos llenaban mi vaso de vino. Ella, mira el fuego que envejece. La última isla De nuevo vida y muerte se confunden, como en el patio de la casa, la entrada de las carretas, con el ruido del balde en el pozo. De nuevo el cielo recuerda con odio la herida del relámpago, y los almendros no quieren pensar en sus negras raíces. El silencio no puede seguir siendo mi lenguaje, pero sólo encuentro esas palabras irreales que los muertos les dirigen a los astros y a las hormigas. Y de mi memoria desaparecen el amor y la alegría como la luz de una jarra de agua lanzada inútilmente contra las tinieblas. De nuevo, sólo se escucha el crepitar inextinguible de la lluvia que cae y cae sin saber por qué, parecida a la anciana solitaria que sigue tejiendo y tejiendo. Y se quiere huir hacia un pueblo donde un trompo todavía no deja de girar esperando que yo lo recoja, pero donde se ponen los pies desaparecen los caminos. Y es mejor quedarse inmóvil en este cuarto, pues quizás ha llegado el término del mundo y la lluvia es el estéril eco de ese fin, una canción que tratan de recordar labios que se deshacen bajo tierra. El lenguaje del cielo El cielo habla un lenguaje gris y callan la grave voz del vino, la leve voz del té. Los espejos se fatigan de repetir el nombre de las cosas, no dicen nada, no dicen un visitante, las moscas, el libro sobre la mesa, no dicen nada los espejos. Canción cantada para que nadie la oiga es la esperanza de que esto cambie. Niños que se acercan al ataúd del amigo muerto, paso de ratas frente a la estufa en silencio, el halo de humo pobre que hace rey al tejado, o todo lo que desaparece de pronto como el plateado salto del salmón sobre el río. Una ráfaga apaga los ciruelos, dispersa las cenizas de sus follajes, arruga la vacía faz de las glicinas. Todo lo que está aquí parece estar verdaderamente en otro lugar. Los jóvenes no pueden volver a casa porque ningún padre los espera, y el amor no tiene el hecho donde yacer. El reloj murmura que es preciso dormir, olvidar la luz de esterilla, que no era sino la noche sonámbula, las manos de los pobres a quienes no dimos nada. Hay que dormir, murmura el reloj, y el sueño es la paletata de tierra que lo acalla. Imagen para un estanque Y así pasan las tardes, silenciosas, como gastar las monedas en manos de ávaros, y yo escribo cartas que nunca envío, mientras los manzanos se extinguen, víctimas de sus propias llamas, hasta que de lejos vienen las voces de ventanas golpeadas por el viento en las casas desiertas, y pasan bueyes desenyugados que van a beber al estero, entonces debo pedirle al tiempo un recuerdo que no se deforme en el turbio estanque de la memoria, y horas que sean reflejos de sol en el dedal de la hermana, crepitar de la leña quemándose en la chimenea y claros guijarros lanzados al río por un ciego. La llave Dale la llave al otoño, háblale del río mudo en cuyo fondo yace la sombra de los puentes de madera desaparecidos hace muchos años. No me has contado ninguno de tus secretos, pero tu mano es la llave que abre la puerta del molino en ruinas donde duerme mi vida, entre polvo y más polvo, y espectros de inviernos, y los jinetes enlutados del viento que huyen mientras robar campanas en las pobres aldeas. Pero mis días serán nubes para viajar por la primavera de tu cielo. Saldremos en silencio sin despertar al tiempo. Te diré que podremos ser felices. El aroma El tiempo lo guardó en su memoria para soñar con él en las noches de invierno. Los labios del tiempo despiertan y pronuncian mojada de lluvia la primera palabra que recuerdan y sin temor al viento, sin envidia del sol, se enciende la llama del aroma. El aroma es el primer día de escuela, es una boca manchada de cerezas, una ola amarilla de donde nace la mañana, un vaso de vino en la mesa de los pobres. El aroma es un domingo en la plaza de provincia, en lo que nace de la semilla de un hueso de niño muerto, la amistad de las ovejas y el molino en los viejos calendarios y la alegría de los brazos que renacen cuando estrechan el cuerpo de quien aman. Un jinete nocturno en el paisaje Siento correr por las venas del campo un jinete nocturno enmascarado. La noche galopan en caballos robados los cuatreros arreando los vacunos. Surgen los trenes, las reces se levantan allá en los grandes galpones de madera. Es la noche de nuevo. Mi abuelo se despierta, rehecha su condición antigua y contempla como ayer al trigo. Debe andar mi abuelo por los campos recién arados, hablando con los pinos, espantando gorriones. Mi abuelo tiene una voz profunda, aprendida del tiempo. El campo está solo, tembloroso y él lo mira. El vino es un joven bonachón y alegre. Sucede que quiere iluminar la noche y baja a las aldeas envuelto en una manta. La mañana tiene olor a pan recién amasado, la ropa recién lavada dice adiós en los patios. Un fantasma penetra en la niñera. Más allá de las nubes viene el granizo, bandolero blanco, asaltante de huertos y es la noche. Va a penetrar al pueblo un jinete nocturno enmascarado. Día de feria a Jorge Aravena Yanka Día de feria frente a las figuras de Greda, frente a esas luces encendidas por dedos morenos que cambiaban por ellas la sopa caliente, el pedazo de pan. Y en el día de feria estas figuras de Greda están mucho más vivas que las miradas impasibles de quienes no las comprenden, que las vanas monedas, que las campanadas que cruzan la plaza. Viven hecha sangre en nuestra sangre como el vaso de vino tinto, la charla de invierno junto a los rescoldos, eso que está en nosotros más que el miedo en la noche. Yo había conocido antes esta certeza, esta alegría humilde, sí, unas flores silvestres creciendo entre los rieles, bautizos donde los padrinos no tenían dinero para lanzar al aire. Pero sólo ahora sé que he crecido para ellas, manos de campesinos, terrones pardos y fecundos para que el oro vuelva a su lugar y el hierro no sea más una herramienta de sepultureros y entre la multitud del día de feria respiro un aire puro libre de cánticos para muertos. Y ahora de otro libro que se titula De el cielo cae con las hojas de 1958 La tierra de la noche No hablemos Es mejor abrir las ventanas mudas desde la muerte de la hermana mayor La voz de la hierba hace callar la noche Hace un mes que no llueve Ni dos vacíos caen desde la enredadera Los cerezos se apagan como añejas canciones Este mes será de los muertos Este mes será del espectro de la luna de verano Sigue brillando luna de verano Reviven los escalones de piedra gastados por los pasos de los antepasados Los murciélagos no dejan de chillar entre los muros ruinosos de la cervecería El azadón roto espera tierra fresca de nuevas tumbas Y nosotros no debemos hablar cuando la luna brilla más blanca y despiadada que los huesos de los muertos Sigue brillando luna de verano Luces de linternas rotas Luces de linternas rotas pueden brillar sobre olvidados rostros hacer moverse como antorchas al viento la sombra de potrillos muertos guiar la ciega marcha de las nuevas raíces Una débil columna de humo a mediodía puede durar más que las noches de mil años La luz de una linterna rota ha brillado más que el sol en el oeste Una mano sobre las aguas encuentra las mañanas que perdimos En las pupilas de un niño de nuevo se dibujarán los pescadores devorados por las viejas mareas Alguien escuchará nuestros pasos cuando nuestros pies sean terrones deformes Alguien soñará con nosotros cuando seamos menos que un sueño Y en el agua donde pusimos nuestras manos siempre habrá una mano descubriendo las mañanas que perdimos Alegría Centellean los rieles pero nadie piensa en viajar De la sidrería viene olor a manzanas recién molidas Sabemos que nunca estaremos solos mientras haya un puñado de tierra fresca La llovizna es una oveja compasiva lamiendo las heridas hechas por el viento de invierno La sangre de las manzanas ilumina la sidrería Desaparece la linterna roja del último carro del tren Los vagabundos duermen a la sombra de los tilos A nosotros nos basta mirar un puñado de tierra en nuestras manos Es bueno beber un vaso de cerveza para prolongar la tarde Recordar el centeñeo de los rieles Recordar la tristeza dormida como una vieja sirvienta en un rincón de la casa Contarles a los amigos desaparecidos que afuera llueve en voz baja y tener en las manos un puñado de tierra fresca Domingo a domingo Solo nos queda mirar la luz de la luciérnaga Ese último chispazo de la hoguera del verano flotando en el silencio del bosque Miremos la luz de la luciérnaga A ella se ha reducido el mundo Domingo a domingo se sucedieron rostros besados junto a ramos de no me olvides Sueños secretos que se espían entre un confuso murmullo de grillos y relojes Ahora no sabemos qué hacer El rocío de la mañana se evapora en las manos No sabemos qué hacer entre los muros desolados Miremos la luz de la luciérnaga Solo nos queda mirar la luz de la luciérnaga Ese débil chispazo de la hoguera del verano más débil que la memoria de una ola Miremos la luz de la luciérnaga A ella se ha reducido el mundo Edad de oro Un día u otro todos seremos felices Yo estaré libre de mi sombra y mi nombre El que tuvo temor escuchará junto a los suyos los pasos de su madre El rostro de la amada será siempre joven al reflejo de la luz antigua en la ventana y el padre hallará en la despensa la linterna para buscar en el patio la navaja extraviada No sabremos si la caja de música suena durante horas o un minuto Tú hallarás sin sorpresa el atlas sobre el cual soñaste con extraños países tendrás tendrás en tus manos un pez venido del río de tu pueblo y ella alzará sus párpados y será de nuevo pura y grave como las piedras lavadas por la lluvia todos nos reuniremos bajo la solemne y aburrida mirada de personas que nunca han existido y nos saludaremos sonriendo apenas pues todavía creeremos estar vivos del libro el árbol de la memoria de 1961 vimos llegar mañanas vimos llegar mañanas que eran bandadas de guruyas con maravillas en las pupilas y las seguimos a puertos olvidados ahí nos esperaban muchachas descalzas con las que bailamos en los galpones donde se guardan las redes y los remos las grullas de la mañana se van como serpentinas tras la fiesta alguien niega su amor a nuestro hermano el vagabundo pero una banda de músicos ebrios nos guía hacia ciercos pobres para que hallemos a todos los amigos los trenes de carga nos dejan en pueblos donde nos esperaba el verano reuniendo gabías de islas amarillas pero de pronto las inundan los ríos silenciosos de la medianoche y huimos hacia un granero ruinoso del que el viento era dueño y señor un gallo canta mil gallos le responden el tiempo entrega a los artesanos la greda de nuevos días y cuando salgamos de nuestro encierro la lluvia encontrará caminos desconocidos para escribir de nuevo nuestra historia ella estuvo entre nosotros ella estuvo entre nosotros lo que el sol atrapado por un niño en un espejo pero sus manos alejan los malos sueños como las manos de la lluvia las peserías de las aldeas sus manos que podían dar de comer a la noche convertida en paloma era bella como encontrar nidos de perdices en los trigales bella como el delantal gastado de una madre y las palabras que siempre hemos querido escuchar cierto estuvo entre nosotros lo que el sol en el espejo con que un niño juega en el tejado pero nunca dejaremos de buscar sus huellas en los pachos cubiertos por la primera helada sus huellas perdidas tras una puerta herrumbrosa cubiertas de azaletas los conjuros Enrique Rebolledo los temerosos de los brujos vecinos lanzan puñados de sal al fuego cuando pasan las aves agoreras Los buscadores de entierros en sueños hallan monedas de oro Los despierta el jinete del rayo cayendo hechos llamas entre ellos Medianoche de San Juan Las higueras se visten para la fiesta Eco de gemidos de animales hundidos hace milenios en los pantanos Los chimalenes se reúnen las ovejas que huyen del corral aúyan los perros en casa del avaro que quiere pactar con el malo Ya no reconozco mi casa y en ella caen luces de estrellas en ruina Mi amiga vela frente a un espejo espera ahí aparezca el desconocido anuncio por las sombras más largas del año Al alba anirán lechuzas en las higueras en los rescoldo amanecen huellas de manos de brujos despierto teniendo en mis manos hierbas y tierra de un lugar donde nunca estuve Camino rural Solitario Camino rural a fines del verano ¿Qué puedo hacer troncos podridos sobre el charco? Temo llegar al pueblo cuando la niebla se desprende de la tierra Temo llegar al pueblo porque a otro esperan ahí las mujeres que duermen en montones de heno Para otro van a amasar pan las hermanas esta noche Para otro contarán historias los que encienden hogueras en los barbechos Aparecen lejanas luces como débiles tañidos de guitarras Las perdices silban llamando a sus parejas El pozo se anega de hojas de castaños Alguien cierra las ventanas para no sentir el cruel olor a glicinas de otro verano Salen estrellas desesperadas como abejas que no pueden hallar el colmenar Adiós troncos podridos sobre el charco Voy hacia un pueblo donde nadie me espera por un solitario camino rural a fines del verano Sentado en el fondo del patio Sentado en el fondo del patio trato de pensar qué haré en el futuro Pero sigo el vuelo del moscardón cuyo oro es el único que podría atrapar y pierdo el tiempo saludando al caballo al que puse nombre un mediodía de infancia y que ahora asoma su triste cabeza entre los geranios Andenes Te gusta llegar a la estación cuando el reloj de pared tic-taquea tic-taquea en la oficina del jefe estación Cuando la tarde cierra sus párpados de viajera fatiga y los rieles ya se pierden bajo el hollín de la oscuridad Te gusta quedarte en la estación desierta cuando no puedes aburrir la memoria Cuando las nubes de vapor los contornos de las locomotoras Y te gusta ver pasar el viento que silba como un vagabundo aburrido de caminar sobre los rieles Tic-taqueo del reloj Ves de nuevo los pueblos cuyos nombres nunca aprendiste El pueblo donde querías llegar como al niño el día de su cumpleaños Y los viajes de vuelta de vacaciones cuando eras para los parientes que te esperaban solo un alumno fracasado con olor a cerveza Tic-taqueo del reloj El jefe estación juega un solitario El reloj sigue diciendo que la noche es el único tren que puede llegar a este pueblo y a ti te gusta estar inmóvil escuchándolo mientras el hollín de la oscuridad hace desaparecer los durmientes de la vía Atardecer en automóvil A mi hermano Iván Abandonamos la aldea después de beber algo en el hotel frente a la plaza Escogimos el camino más viejo pasamos lentamente frente a tierra sin cultivar árboles mutilados por los roces a fuego Entramos a una quinta abandonada a buscar manzanas silvestres Luego alguien dice En la estación había una muchacha que se parecía no recuerdo a quién Otro empieza a cantar pero cuando las estrellas salen a mirarnos con sus húmeros ojos de ovejas tristes nadie habla ni canta Trepida el viejo motor el viento nos da en la cara Un amigo reparte el pan y el vino siempre eso es bueno y es bueno desear que sea eterno eterno como creemos son la noche el viento los oscuros caminos del cielo Cuando todos se vayan a Eduardo Molina Ventura Cuando todos se vayan a otros planetas yo quedaré en la ciudad abandonada bebiendo un último vaso de cerveza y luego volveré al pueblo donde siempre regreso como el borracho a la taberna y el niño a cabalgar en el balancín roto y en el pueblo no tendré nada que hacer sino echarme luciérnagas a los bolsillos o caminar a orillas de rieles oxidados o sentarme en el roído mostrador de un almacén para hablar con antiguos compañeros de escuela Como una araña que recorre los mismos hilos de su red caminaré sin prisa por las calles invadidas de malezas mirando los palomares que se vienen abajo hasta llegar a mi casa donde me encerraré a escuchar discos de un cantante de 1930 sin cuidarme jamás de mirar los caminos infinitos trazados por los cohetes en el espacio despedida tiene un epígrafe de Esra Bond el caso no ofrece ningún adorno para la diadema de las musas me despido de mi mano que pudo mostrar el paso del rayo o la quietud de las piedras bajo las nieves de antaño para que vuelvan a ser bosques y arenas me despido del papel blanco y de la tinta azul de donde surgían ríos perezosos cerdos en las calles molinos vacíos me despido de los amigos en quienes más he confiado los conejos y las polillas las nubes harapientas del verano me despido de las virtudes y de las gracias del planeta los fracasados las cajas de música los murciélagos que al atardecer se deshojan de los bosques de las casas de madera me despido de los amigos silenciosos a los que solo les importa saber dónde se puede beber algo de vino y para los cuales todos los días no son sino un pretexto para entonar canciones pasadas de moda me despido de una muchacha que sin preguntarme si la amaba o no la amaba caminó conmigo y se acostó conmigo cualquiera tarde de esas en que las calles se llenan de humaredas de hojas quemándose en las acequias me despido de una muchacha cuya cara suelo ver en sueños iluminado por la triste mirada de linternas de trenes que parten bajo la lluvia me despido de la memoria y me despido de la nostalgia la sal y el agua de mis días sin objeto y me despido de estos poemas palabras palabras un poco de aire movido por los labios palabras para ocultar quizás lo único verdadero que respiramos y dejamos de respirar de poemas del país de nunca jamás de 1963 un desconocido silba en el bosque un desconocido silba en el bosque los patios se llenan de niebla el padre lee un cuento de hadas y el hermano muerto escucha tras la puerta se apaga en la ventana la bujía que nos señalaba el camino no hallábamos la hora de volver a casa pero nos detenemos sin saber dónde ir cuando un desconocido silba en el bosque detrás de nuestros párpados surge el invierno trayendo una nieve que no es de este mundo y que borra nuestras huellas y las huellas del sol cuando un desconocido silba en el bosque debíamos decir que ya no nos esperen pero hemos cambiado de lenguaje y nadie podrá comprender a los que oímos a un desconocido silbar en el bosque regalo un amigo del sur me ha enviado una manzana demasiado hermosa para comerla de inmediato la tengo en mis manos es pesada y redonda como la tierra los dominios perdidos a Alain Fournier estrellas rojas y blancas nacían de tus manos eran 1890 en la chapelle d'anguillón eran las estrellas eternas del cielo de la adolescencia en la noche apagaste las lámparas para que halláramos los caminos perdidos que nos llevan hacia un laúd roto y traje de otra época hacia una caballeriza ruinosa y un granero de fiesta en donde se reúnen muchachas y ancianas que lo perdonan todo pues lo que importa no es la luz que encendemos día a día sino lo que alguna vez apagamos para guardar la memoria secreta de la luz lo que importa no es la casa de todos los días sino aquella oculta en un recodo de los sueños lo que importa no es el carruaje sino sus huellas descubiertas por azar en el barro lo que importa no es la lluvia sino sus recuerdos tras los ventanales del pleno verano te encontramos en la última calle de una aldea azureña eras un vagabundo de barba crecida con una niña en brazos era tu sombra la sombra del desaparecido de 1914 que se detenía mirar a los niños jugar a los bandidos o perseguir gansos bajo una desganada llovizna o ayudar a sus madres a desvainar arvejas mientras las nubes pasaban como una desconocida la única que de verdad nos hubiese amado anochece y al tañido de una campana llamando a la fiesta se rompe la dura corteza de las apariencias aparece en la casa vigilada por glicinas una muchacha leyendo la glorieta bajo el piar de los gorriones el ruido de las ruedas de un barco lejano la realidad secreta brillaba como un fruto maduro empezaron a encender las luces del autaro los niños entraron en sus casas oímos el silbido de un titiritero que te llamaba tú desapareciste diciéndonos no hay casa ni padres ni amor solo hay compañeros de juego y apagaste todas las luces para que viéramos brillar para siempre las estrellas de la adolescencia que nacieron de tus manos en un atardecer de mil ochocientos noventa y tantos Resurrección Resurrección en la tarde ya no está el muro de los recuerdos campana de fiesta repica en la mesa un plato de salmón de cautín y un vaso de vino nuevo ángeles te cuidan desde el corazón de los cerezos y el barro de la ciudad lo quita de tu cara las manos generosas de la noche como gotas de agua suenan los cascos de un caballo negro y un caballo blanco que pasan frente a la ventana ebrio salgo tras ellos por caminos que inventa la luna de la que juntos huíamos hace años en la secreta casa de la noche en la secreta casa de la noche de Jack Kerouac tienes epígrafe cuando ella y yo nos ocultamos en la secreta casa de la noche a la hora en que los pescadores furtivos reparan sus redes tras los matorrales aunque todas las estrellas cayeran John no tendría ningún deseo que pedirles y no importa que el viento olvide mi nombre y pase dando gritos burlones como un campesino ebrio que vuelve de la feria porque ella y yo estamos ocultos en la secreta casa de la noche ella pasea por mi cuarto como la sombra desnuda de los manzanos en el muro y su cuerpo se enciende como un árbol de pascua para una fiesta de ángeles perdidos el temporal del último tren pasa remeciendo las casas de maderas las madres cierran todas las puertas y los pescadores furtivos van a repletar sus redes mientras ella y yo nos ocultamos en la secreta casa de la noche si pudiera regresar si pudiera regresar recobrar la oscuridad que sucedió al griterío de los invitados después que fue apagada de un soplo la torta de cumpleaños saber por qué sigo soñando con esa mañana de casa y el ruido del disparo que volteaba las perdices se mezcla al puñado de tierra lanzado al ataúd si pudiera regresar te encontraría más nítida que en mi memoria fiel la manera de ponerte un cintillo en el pelo el tren donde subíamos la canción que silbabas mientras preparaste el desayuno I walk alone si pudiera regresar tarjeta postal me decías que no me enamorara de tu hermana menor aquella que aún temía a los duendes que salen de los rincones a robar nueces y yo te contestaba que en el cielo podía leer tu nombre escrito por los pájaros y que las nubes flotaban como los gansos en el pacho dominical de tu casa que me hablaba con su lenguaje de gorriones este domingo me veo de nuevo en el salón mirando revistas viejas y daguerrotipos mientras tú tocas vals en la pianola alguien me ha dicho en secreto que la primavera vuelve la primavera vuelve pero tú no vuelves tu hermana ya no cree en los duendes tú no sabrías escribir mi nombre en los vidrios cubiertos de escarcha y yo solo puedo contar mis recuerdos como un mendigo sus monedas en el frío otoño historia de un hijo pródigo uno aquí se encienden velas poco a poco nos reconocen los parientes y las cosas la arrugada pared que recorre en nuestras manos la escalera quejumbrosa en donde espera un sueño que en vano intentará cerrar nuestros ojos en el silencio no se sonríe a nadie una niña que no sabe hablar sigue hablando con su sombra la sombra de una muerta quiere comunicarse con nosotros se cierra una ventana abierta hacia el cementerio va a haber temporal van a guardar los animales nadie se acuerda de la luna cansada de delatar a los ratones que roben las manzanas los postes de telégrafo hacen más vastos y desnudos los caminos aquí se encienden velas un espejo despierta en su fondo muestra la cuneta en donde mirábamos elevar volantines una calle atravesada por un tren fatigado desde la ventanilla miramos pasar sin amor ni odio a nuestro pueblo una casa donde el viento se entretiene en lanzar cartas y cuadernos por la ventana un sendero en donde el último caballo de la tierra y una muchacha que aún no nace esperan que apaguemos las velas no nos hallábamos aquí no nos hallábamos en ninguna parte el cuerpo de toda mujer era al fin una casa deshabitada las palabras de los amigos eran las mismas de los enemigos nuestro rostro era el rostro de un desconocido bajo las vigas soñolientas la madre saca el pan recién nacido del vientre tierno de la cocina y el padre ofrece el vino 2 porque una niña que no sabe hablar habla con su sombra porque esta noche deben encenderse velas y un espejo y un temporal cuentan nuestra historia porque una ventana se ha cerrado tras una última mirada al cementerio del cerro porque nos han ofrecido el pan y el vino así como toda la vía láctea cabe en el cuadrado de la ventana cabe en un solo momento de esa herrumbrosa noche el tiempo verdadero del cual nos vienen las semillas del pan y el vino el tiempo donde todos bebíamos al final de la jornada rodeados de la música de las constelaciones y los árboles mientras las mujeres esperaban en el hogar junto a niños y frutos dormidos 3 la madre apaga el fuego de la cocina y lleva a la niña a su lecho el temporal habla a la casa en el lenguaje que olvidamos el padre nos acoge pero no lo reconocemos quizás nuestros rostros quedan en el espejo junto al último caballo de la tierra y una muchacha que no ha nacido hemos consumido el fuego y el vino los caminos que van a la ciudad nos esperan carta de lluvia si atraviesas las estaciones conservando en tus manos la lluvia de la infancia que debimos compartir nos reuniremos en el lugar donde los sueños corren jubilosos como ovejas liberadas del corral y en donde brillará sobre nosotros la estrella que nos fuera prometida pero ahora te envío esta carta de lluvia que te lleva a un jinete de lluvia por caminos acostumbrados a la lluvia ruega por mi reloj en estas horas monótonas como ronroneos de gatos he vuelto al lugar que hace renacer la ceniza de los fantasmas que odio alguna vez salí al patio a decirles a los conejos que el amor había muerto aquí aquí no debo recordar a nadie aquí debo olvidar los aromos porque la mano que cortó aromos ahora cava una fosa el pasto ha crecido demasiado en el techo de la casa vecina se pudre una pelota de trapo dejada por un niño muerto entre las tablas del cerco me vienen a mirar rostros que creía olvidados mi amigo espera en vano que en el río se entellee su buena estrella tú como en mis sueños vienes atravesando las estaciones con las lluvias de la infancia en tus manos hechas cántaro en el invierno nos reunirá el fuego que encenderemos juntos nuestros cuerpos harán las noches tibias como el aliento de los bueyes y al despertar veré que el pan sobre la mesa tiene un resplandor más grande que el de los planetas enemigos cuando lo partan tus manos de adolescente pero ahora te envío una carta de lluvia que te lleva a un jinete de lluvia por caminos acostumbrados a la lluvia traten de despertar traten de despertar y acompáñennos campanas que han olvidado su sed su sed de espacio arcoiris en donde quería vivir una niña tardes que pasábamos en el tejado de zinc leyendo a Salgari y a Julio Verne tardes como las sandías que poníamos en friar en el río como los pies desnudos de los niños que caminaban por los rieles del desvío al aserradero como el beso de la muchacha en la penumbra de la bodega triguera acompáñennos rechinar de las mariposas de hierro veletas quejumbrosas cielo de la hora de la novena tan cercano que pronunciaron nombre podría romperlo cielo en donde se hundían las palomas cansadas de la iglesia acompáñennos a nosotros que hemos visto al sol transformarse en un girasol negro a nosotros que hemos sido convertidos en hermanos de las máscaras muertas y de las lámparas que nada iluminan y solo congregan sombras a nosotros los desterrados en un lugar en donde nadie conoce el nombre de los árboles donde vemos todo próximo amor como una próxima derrota toda mañana como una carta que nunca abriremos acompáñennos porque aunque los días de la ciudad sean espejos que solo pueden reflejar nuestros rostros destruidos porque aunque confiamos nuestras palabras a quienes decíamos amarnos sin saber que solo los niños y los gatos podrían comprendernos sin saber que solo los pájaros y los girasoles no nos traicionarían nunca aún escuchamos el llamado de los rieles que zumbaban en el mediodía del verano en que abandonamos la aldea y en sueños nos reunimos para caminar hacia el país de nunca jamás por senderos retorcidos iluminados solo por las candelillas y los ojos encandilados de las liebres de los trenes de los trenes de la noche y otros poemas 1964 los trenes de la noche 1 el puente en medio de la noche blanquea como la osamenta de un buey entre la niebla desgarrada desgarrada de los zauces debían aparecer fantasmas pero sólo pudimos ver el fugaz reflejo de los vagones en el río y las luces harapientas de la choza de los areneros 2 nos alejamos de la ciudad balanceándonos junto al viento en la plataforma del último carro del tren nocturno pronto amanecerá los fríos gritos de los que el tehuess despiertan a los pueblos donde sólo brilla la luz de un prostíbulo de cara trasnochada pronto amanecerá en las ciudades miles de manos se alargan para callar furiosos despertadores pronto amanecerá las estrellas desaparecen como semillas de girasol en el buche de los gorriones los tejados palpitan en carne viva bajo las manos de la mañana y el viento que nos siguió toda la noche con cantos aprendidos de torrentes donde no llega el sol ahora es ese niño desconocido que se despierta para saludarnos desde un cerezo resucitado 3 recuerdo la estación central en el atardecer de un día de diciembre me veo apenas con dinero para tomar una cerveza despeinado sediento inmóvil mientras parte el tren en donde viaja una muchacha que se ha ido diciendo que nunca me querrá que se acostaría con cualquiera menos conmigo que ni siquiera me escribirá una carta es en la estación central un sofocante atardecer de un día de diciembre 4 en la estación de reinaico un caballo blanco enganchado a un coche espera sin impacientarse espera bajo todo la lluvia destilada por el mantel sucio del cielo rodeado de toda la soledad de un mundo redondo e infinito 5 los pinos descortezados y nudosos pasan interminablemente delante de nosotros y nos miran hasta que nos damos cuenta de que su rostro es el rostro de nuestros verdaderos antepasados 6 cuando el pequeño tren se anima a subir la cuesta mira temeroso a la luna que lo contempla con la misma cara airada con el que el reloj de cocina mira al adolescente que por primera vez llega tarde a casa 7 el sol apenas tuvo tiempo para despedirse escribiendo largas frases con la negra y taciturna sombra de los vagones de carga abandonados y en la profunda tarde sólo se oye el lamentable susurro de los cardos resecos 8 una estrella nueva sobre los cercos rotos sobre los cercos rotos de orillas de la línea a los que vienen a robar tablas este invierno los habitantes de las poblaciones cayampas 9 yo hubiese querido ver de nuevo el pañelo de campesina pobre con que amarraste tu cabellera desordenada por el puelche tus mejillas partidas por la escarcha de las duras mañanas del sur tu gesto de despedida en el andén de la pequeña estación para no soñar siempre contigo cuando en la noche de los trenes mi cara se vuelve hacia esa aldea que ahogaron las poderosas aguas 10 que hacer en este cuarto de hotel de provincia después de viajar todo el santo día sino tenderse en la sucia cama a ojear revistas de hace 30 años donde sonríe Al Jolson y aún vuelan dirigibles sin poder dejar de oír los oscuros silbatos que vienen de los patios ferroviarios 11 con un amigo espero la pasada del expreso de las 11 y cuarto ese tren fugaz como botella de vino en manos de mi amigo y yo tendido bajo las estrellas tiernas como los agujeros en la carpa de un cico pobre mi amigo habla de una muchacha a la que espera ver a la pasada del expreso yo no espero ver sino esas sombras que recorren los cercos en busca de mi sombra no espero escuchar sino esos pasos que vienen desde el aserradero incendiado no espero ver sino los pedazos de botella que la luna hace brillar entre los rieles y no espero oír sino los maullidos del gato perdido entre los geranios que cuidó la hija enferma del guardacruzadas el oleaje del expreso pasa remociendo la estación mientras mi amigo corre hacia las ventanas iluminadas y sin rostros yo escondo tras los dedos del pasto mi cara resquebrajada como una hoja cansada de soportar el peso de la noche 12 el silbato del conductor es un guijarro cayendo al pozo gris de la tarde el tren parte con resoplidos de boxeador fatigado el tren parte de en dos al pueblo como cuchillo que rebana pan caliente los vagabundos quedan mirando a los niños que corren entre castillos de madera de las chozas dispersas a lo largo de la vía salen mujeres a recoger carboncillo entre los rieles otras reúnen la parchada ropa crucificada en los alambres tendidos en los patios llenos de humo y algunas inmóviles y serias como grandes sandías recogen en los umbrales el lerdo sol de fines de otoño 13 sobre el techo recién pintado de azarcón de la bodega triguera enredada en la humareda que deja el tren nocturno aparece una luna con cara de campesino borracho enrojecida por el resplandor de los roces a fuego 14 podemos saber que nada vale más que la brisna roída de un conejo o la ortiga creciendo entre las grietas de los muros pero nunca dejaremos de correr para acompañar a los niños a saludar el paso de los trenes 15 los pueblos se arremolinan en mi memoria como páginas de un libro arrancadas por una ventolera renaico lorenco mininco las viñas púa perkenco quillén y lautaro de nuevo aparecen con sus postes de telégrafo derribados por el último temporal con sus casas afirmadas hombro a hombro como ancianas que se emborrachan para recordar las fiestas de principios de siglo los pueblos flotan en mi cabeza que he inundado de vino en este largo viaje como flotan los viejos troncos en los ríos en crecida inundo de vino mi cabeza para olvidar la cancioncilla senil que tararea el carro de tercera para olvidar a los torpes campesinos con sus canastos con quesos o gallinas y a los viajantes que ofrecen naipes y peinetas cierro los ojos y afirmo mi frente enmoillinada en los vidrios de ventanilla mientras la noche hunden los ríos su frente arrugada por los peces dieciséis ha terminado el verano regreso al pueblo como tantas otras veces en el sudoroso tren de la tarde ha terminado el verano no sin antes marchitar los girasoles no sin antes resecar los cardos que crecen junto a los rieles a la ciudad debí acompañarme el viento del sur el viento que se queda rondando por los campos y es el sereno que los villorrios escuchan todo el invierno como serenos que en caserones ruinosos pegan sus oídos a relojes sin agujas el viento que barre con cardos y girasoles el viento que siempre tiene la razón y todo lo torna vacío el viento quizás debiera quedarme en este pueblo como en una tediosa sala de espera en este pueblo o en cualquier pueblo de estos cuyos nombres ya no se pueden leer en el retorcido letrero indicador quedarme escribiendo largos poemas desilvanados en el reverso de calendarios inservibles sin preocuparme de que nadie los lea o no los lea o conversando con amigos aburridores sobre política fútbol o viajes por el espacio mientras tic-taquean las goteras del bar todo empieza a quedar en penumbras el viento apaga la luz de los últimos girasoles todo está en penumbras la campana anuncia la llegada del tren y siento el mismo temor del alumno nuevo cuando sus compañeros lo rodean en el patio de cemento de la escuela pero debo dejar el pueblo como quien lanza una colilla al suelo después de todo ya se sabe bien que en cualquier parte la vida es demasiado cotidiana hasta luego rieles gilasoles maderas dormidas en los carros planos caballos apaleados por los carreteneros carretilla mohosa en el patio de la casa del jefe estación hasta luego hasta luego hasta que nos encontremos sin sorpresa viajando por los trenes de la noche bajo unos párpados cerrados santiago lautaro 1963 bajo el cielo nacido tras la lluvia bajo el cielo nacido tras la lluvia escucho un leve deslizarse de remos en el agua mientras pienso en la felicidad no es sino un leve deslizarse de remos en el agua o quizás no sea sino la luz de un pequeño barco esa luz que aparece y desaparece en el oscuro oreaje de los años lentos como una cena tras un entierro o la luz de una casa hallada tras la colina cuando yo creíamos que no quedaba sino andar y andar o el espacio del silencio entre mi voz y la voz de alguien revelándome el verdadero nombre de las cosas con solo nombrarlas álamos tejados la distancia entre el tintineo del cencerro en el cuello de la oveja al amanecer y el ruido de una puerta cerrándose tras una fiesta el espacio entre el grito del ave herida en el pantano y las alas plegadas de una mariposa sobre la cumbre de la loma barrida por el viento eso fue la felicidad dibujar en la escarcha figuras sin sentido sabiendo que no durarían nada cortar una rama de pino para escribir un instante nuestro nombre en la tierra húmeda atrapar una plumilla de cardo para detener la huida de toda una estación así era la felicidad breve como el sueño del aroma derribado o el baile de la solterona loca frente al espejo roto pero no importa que los días felices sean breves como el viaje de la estrella desprendida del cielo pues siempre podremos reunir sus recuerdos así como el niño castigado en el patio encuentra guijarros para formar brillantes ejércitos pues siempre podremos estar en un día que no ayer ni mañana mirando el cielo nacido tras la lluvia y escuchando a lo lejos un leve deslizarse de remos en el agua del libro poemas secretos de 1965 para hablar con los muertos para hablar con los muertos hay que erigir palabras que ellos reconozcan tan fácilmente como sus manos reconocían el pelaje de sus perros en la oscuridad palabras claras y tranquilas como el agua del torrente domesticada en la copa o las sillas ordenadas por la madre después que se han ido los invitados palabras que la noche acoja como a los fuegos fatuos los pantanos para hablar con los muertos hay que saber esperar ellos son miedosos como los primeros pasos de un niño pero si tenemos paciencia un día nos responderán con una hoja de álamo atrapada por un espejo roto con una llama de súbito reanimada en la chimenea con un regreso oscuro de pájaros frente a la mirada de una muchacha que aguarda inmóvil en el umbral donde una vez donde una vez los días fluyeron arrastrando luciérnagas ahora los resecos lechos acunan duendes burlones que en la noche descuelgan las estrellas que recuerdan los amigos aldeanos donde una vez las tijeras de las mareas cortaban las rocas ahora las carenas de la lluvia amarran a todos los viajeros donde una vez los niños jubilosos gritaron su descubrimiento del mar de los delfines ahora desiertos sin arcas no atesoran ni la plata de un pez donde una vez las trompetas de los bosques amarillos derribaron los muros de la niebla ahora ni una mano encontraría el trébol de la buena suerte ahora solos solitarios en el centro del espacio los proscritos que aún no se conocen velan al borde las hogueras esperando el estallido de las nuevas navidades daría todo el oro del mundo daría todo el oro del mundo por sentir de nuevo en mi camisa las frías monedas de la lluvia por oír rodar el aro de alambre en que un niño descalzo lleva el sol a un puente por ver aparecer caballos y cometas en los sitios vacíos de mi juventud por oler otra vez los buenos hijos de la harina que oculta bajo su delantal la mesa para gustar la leche del alba que va llenando los pozos olvidados daría no sé cuánto por descansar en la tierra con las frías monedas de plata de la lluvia cerrándome los ojos letra de tango la lluvia hace crecer la ciudad como una gran rosa oxidada la ciudad es más grande y desierta después que junto a las empalizadas del barrio estación los padres huyen con sus hijos vestidos de marineros globos sin dueños van por los tejados y las costureras dejan de pedalear en sus máquinas junto al canal que mueve sus sucias escamas corto una brisna para un caballo escuálido que la olfatea y después la rechaza camino con el cuello del abrigo alzado esperando ver aparecer luces de algún perdido bar mientras huellas de amores que nunca tuve aparecen en mi corazón como en la ciudad los rieles de los tranvías que dejaron hace tanto tiempo de pasar del libro crónica del forastero 1968 10 hay un epígrafe de Eliseo Diego que dice vamos a pasear por los extraños pueblos la noche era un trozo de carbón a punto de arder nada más hermoso que ver al fogonero lanzar paladas el horno cambiaba el carbón por oro te dejaron subir a la locomotora hay que amar a la locomotora como a un gran animal doméstico amar sus resoplidos sus nubes de vapor la lluvia de olín con que te bautiza en cada estación pero ya han pasado todos los trenes han pasado los trenes la segura rotación de los juegos de las cuatro estaciones el trompo el volantín las bolitas el emboque todo eso es triste mientras escribo unos gatos nuevos maúllan tristemente y recuerdo el placer de poner mi nombre en los cuadernos el primer día de clases te asomas alarmado a la ventanilla del vagón tu padre bajó al andén para hablar con un amigo temes oír de un momento a otro el silbato de partida empiezas a conocer los pueblos de la frontera tienes nombres que en la lengua de la tierra quieren decir guanaco echado río de brujos lugar de cenizas viste apurillarse los columpios de una plaza de juegos un zapatero nos saluda con la v de la victoria se hablaba de la pelea de godoy con joe luis y de la batalla de stalingrado hubo un desfile celebrando la caída de berlín y la bomba atómica era el fin de todas las guerras en un pueblo alojabas en casa de una tía y leías el pacífico magazine con noticias de la guerra del 14 en otro viste que al atardecer la gente iba llevando sillas para asistir a una función de cine en otro escuchaste a los músicos de la banda municipal tocar titina en un kiosco a punto de caer días de descubrir las aldeas como más tarde el sabor de cada bebida peligrosos como los cercos de alambre de púa en donde uno puede enredarse al salir de casa aldeas que he recorrido por calles fangosas que llevan a las afueras ahí hay gente que muere sin haber visto nunca el mar hay muchachos jugando fútbol se cantan rondas que ya no se escuchan en las ciudades yo me quería casar con un mocito barbero me sentaron en una silla y me cortaron el pelo en el bar del hotel estuve esperando las campanadas que anuncian la llegada del tren pero los nuevos amigos hicieron llegar nuevas botellas y ahí estuvimos hasta el alba de los trenes de carga una vez aguardando la llegada de un tren bajó un aguacero me hice amigo de un pobre organillero el viento el frío y la lluvia velaban con nuestra espera antes que subiéramos al carro de tercera sí he vuelto a los pueblos tantas veces porque el tiempo me suele tener en su guarda y siempre llego por calles barrosas a las afueras donde los hijos de mis compañeros de curso juegan el mismo eterno partido de fútbol 11 ninguna ciudad es más grande que mis sueños volveré al invierno del sur cuando las raíces blanqueadas por la lluvia muestre en la calavera del tiempo bajo el sorpresivo vuelo de carbón y nieve de Chetegue que no se cansan de pedir agua pasado el puente de Mayeco mi amigo me invita a comer de sus provisiones hablamos con nuestros compañeros de banco un militar jubilado y un campesino de manta de Castilla nos invitan a tomar pipíneo nos desafían a jugar brisca el tren se detiene tras un círculo en la ventanilla borrando el aliento de la noche no hay estrellas solo un pobre nido de luces sobre una estación alguien despierta y mira como si nunca hubiese viajado atravieso el boy boy y avanzan pueblos terrosos que no me doy el trabajo de mirar entrego mi paisaje al conductor los vagones forman un largo cortejo en la madrugada entumecida de chillán tomamos café con aguardiente el sol del alba nos levanta los párpados cerca de Rancagua ahí vimos una vez predicar al Cristo de Elqui el mismo ciego de la infancia sigue tocando su guitarra se llega a la estación central perdido entre el gentío la ramazón de fierro retiene el eco de nuestros pasos para mascullar oscuras canciones vagaré por las calles y sin querer me detendré frente a una bodega hay un libre olor a tierra tras la lluvia vuelvo al patio donde saludo la nubecilla enviada por la última locomotora a vapor 12 estoy afirmado en el cerco rodeado de ortigas leo hasta que la tarde entrando a la casa del cerro cierra el pozo luminoso del patio los salmones vuelven a sus cobijos un copio asoma su chata cabeza los matapiojos vuelan entre juncos las triadoras trepidan hasta pasada la puesta del sol en el bosque oigo rechinar los ecaliptus ese miar de puertas que se cierran voces lejanas llaman a los bueyes el viento sopla los dedos friolentos de los pinos los mapuches vuelven a sus reducciones por la calle del medio en el cementerio la hermana espera que la visiten los amigos de siempre encapuchados por la vaga neblina del crepúsculo juegan al tejo después del asado al palo camino camino hasta donde se alarga la llama de una vela en la ventana de un pobre zapatero alguien ha regresado con un libro de dickens bajo el brazo donde están los demás ya los héroes de la española no agitan sus liternas sordas para indicar los derroteros de la isla no me espera sino el miedo que golpea los muros una sombra hace estremecerse los trigales los árboles acogen a la sombra y dicen moriremos moriremos pero no importa ser abandonado por los cansados ángeles de la guarda para el forastero los billorrios donde aguardan el pan y el vino de los prostíbulos que transforman las ranas en princesas es el fin del paseo una vaga onda en la laguna donde el coipo esconde su cabeza 13 salgamos corriendo fuera de la sala de clases la nieve inesperada comienza a iluminar las calles 14 hay un epígrafe de François Villon que dice ¡Eh, Dios! Si j'eusse étudié autant de ma jeunesse folle somos los ociosos que en la tarde se reúnen en la plaza entraremos a ver las jovidas películas que llegan de provincia canta Janet MacDonald y responde Nelson Eddy reímos con Laurel y Hardy y de pronto el muelle de las brumas y grandes ilusiones en los barrios bajos negras ollas sin fuego se habla del centenario del manifiesto comunista hay campos de concentración y un fantasma recorre el mundo un zapatero nos presta libros y diarios perseguidos sabemos más allá de las puertas que se empujan o cierran cada día más allá del parloteo alrededor de la sopa de cada día cuando en la mañana vemos la hierba encanecida y quebramos la escarcha de la jofaina que se debe esperar esperar teníamos años y años por delante y esperanzas y esperanzas como las calles interminables y las estrellas sobre nuestras cabezas no soñamos con ser médicos ni abogados ni empleados de banco para otros está el pasear como tenientes con las buenas muchachas del pueblo sin embargo cuánto daríamos para que apareciera una mujer en el frío lecho de estudiante leemos a hortarías bajo el pupitre o bajo las sucias ampolletas de las pensiones a Dostoyevsky Hans Knut Amsen somos los que viven al otro lado del río o de la vía férrea tarde en la feria de entretenciones un frío viento nos hace envolvernos en las bufandas miro a la muchacha del tiro al blanco que coquetea con los conscriptos la rueda gigante nos invita a huir del cielo y de la tierra la lluvia dispersa a todo el mundo sin dejarnos ganar ni una botella al juego de las argollas un millón de blancas palomas de maíz va a iluminar los nueños de los niños del barrio adiós muchachos a medianoche esa canción en la victor trola a cuerda del prostíbulo el dinero alcanza solo para una cerveza remolino de turbina amarga dentro de la piel fría del vaso estrellas tiernas nacen entre los cerezos los caballos mojados de los carabineros dan tropetones a los cercos una prostituta habla de su novio y de su casa junto a un lago otra discute su precio con un pastor evangélico adiós muchachos esperábamos algo sin duda algo entre las puertas que abríamos y cerrábamos cuando tras romper la escarcha de las jofainas el día nos saludaba con un muro a punto de caer noticias de nuevas guerras algo al no creer en la rutina de los mayores y escribir en los cercos por la paz el pan la libertad crecían bajo nosotros raíces de mundos nuevos ahora uno me escribe vivo en un pueblo donde me llaman el loco y los niños me tiran piedras cuando paso por las calles otros son oscuros oficinistas y yacen en una pieza de pensión con toda su familia otros explotan la revolución que no quieren y viajan a su costa por el mundo otros sueñan con ser gerentes otros duermen en vagones de carga y necesitan tratamientos antialcólicos y psiquiatras adiós muchachos y yo juego con los recuerdos a la gallina ciega abramos las manos las larvas son mariposas blancas volando sobre las tumbas sobre las cuales jugamos brisca veo un amigo tratando de atrapar una trucha en el estero hemos hecho la cimarra para buscar digüeñes y dejamos que el cielo libremente haga madurar nuestros rostros nos reunimos a las afueras del convento que estuvo cerrado por el crimen de un cura una muchacha se asoma entre los vicios de la ventana de enfrente una muchacha debiera hacer reírnos ¿quién soy yo? ¿quién pensabas tú que yo sería? déjate de jugar a los recuerdos aquí estás después de años y años de tantos días con olor a ropa mojada y tedio infinito en las salas del liceo de viajes de un pueblo a otro de prostitutas que hablaban de novios y casas a orillas de un lago de horas acodados en las vidrieras de los almacenes y si yo hubiera sido un buen alumno no recordaría el olor a ylang ylang fantasma adolescente las lágrimas por nada en estaciones vacías el cuerpo de mujer deseado en el cuarto de pensión el vino y la lectura compartida con los artesanos vuelo blanco de una mariposa que muere entre habas nuevas de muertes y maravillas de 1971 después de todo después de todo nos volveremos a encontrar el verano tenderá sus manteles en el suelo para que desbocamos nuestras provisiones y tú seguirás bella como la canción el vino de mediodía que el loco tocaba en la leñera después de todo hay tantas y tantas tierras yo no me impaciento tenemos todos los años del mundo para recorrerlas hasta que de nuevo estemos juntos y tú me contarás que una vez me conociste en un pequeño planeta que yo no recuerdo un planeta llamado tierra y vas a hablarme de casas visitadas por la luna billetes de apuesta a los hipódromos nuestras iniciales dibujadas con tiza blanca en un muro de demolición equivoquémonos todo lo que queramos la tierra del desamor no existe ante el gesto tuyo de mostrar las magnolias de una plaza de barrio tu cabeza en mi hombro la clara música nocturna de tu cuerpo un gesto rehace todo cuando la casa se incendia su vida sigue entera en la hoja chamuscada de un cuaderno el alfil sobreviviente del ajedrez en otro lugar lejos de esta tierra y de su tiempo espero tu rostro donde se reúnen todos los rostros que he amado y comenzaremos a ser otra vez los desconocidos que hace años se miraban y miraban sin atreverse a decir que iban a amarse el poeta de este mundo a René Gui Cadou 1920-1951 poeta de nombre claro como un guijarro en medio de la corriente reunías palabras que eran pedernales de donde nace un fuego que no es olvidado René Gui Cadou amigo del tonelero el cartero el aduanero y el contrabandista vivías en una aldea de 600 habitantes allí eras profesor rural el peso del olor del jardín vecino sofocaba la sala de clases como a la sala de clases donde tu padre había sido maestro te gustaba hablar con la gente de cara parecida a ollas de greda caminar descalzo ver jugar a las cartas en la taberna en la noche a la luz de un fuego de espino abrías un libro mientras Elena cosía Elena como una gota de rocío en tu vaso tenías un poeta preferido para cada estación en otoño era verle la primavera te traía toda la rosa de ronzar el invierno llegaba con el chirriar del carruaje del gran Meulnes y la estación violenta el ruido de espadas entrechocándose en una posada de Alejandro Dumas tú nunca estabas solo te iluminaba el recuerdo de tu padre volviendo de casa en el invierno y mientras tus amigos iban al café a la brasserie o al De Magot tú subías a tu cuarto y te enfrentabas al rostro radiante en la proa de tu arco te asomabas a ver los caminos de tu país de hadas y pantanos caminos trazados como las líneas de un cuaderno de copia tus palabras llegaban como pájaros que saben que siempre hay una ventana abierta al fin del mundo y los poemas se encendían como girasoles nacidos de tu corazón profundo y secreto rescatados de la nostalgia la única realidad tú sabías que la poesía debe ser usual como el cielo que nos desborda que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse la poesía debe ser una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas como el canto de la jarra del vino que ilumina los caminos del domingo sabías que las ciudades son accidentes que no prevalecerán frente a los árboles que la poesía no se pregona en las plazas ni se va a vender a los mercados de la moda que no se escribe con saliva con benzina con muecas ni el pobre humor de los que quieren llamar la atención con bromas de payasos pretenciosos y que de nada sirven los grandes discursos tartamudos de los que no tienen nada que decir la poesía es un respirar en paz para que los demás respiren un poema es un pan fresco un cesto de mimbre un poema debe ser leído por amigos desconocidos en trenes que siempre se atrasan o bajo los castaños de las plazas aldeanas pocos saben aquí lo que es un poema pocos han puesto su cara al viento en medio de un trigal pocos saben lo que es un poeta y como debe morir un poeta tú moriste en un cuarto en donde se congregaba toda la primavera mirando un cesto con manzanas he visto morir a un príncipe dijo uno de tus amigos y este primero de noviembre cuando me rodean los muertos que siempre están conmigo pienso en tu serena y ruda fe que se puede comprender como una pequeña iglesia azul de pueblo donde hay un párrago que no pide sino compartir su pan tú hablabas con tu dios como al pobre hijo de un carpintero pues sabías que también se crucifica todos los días a un poeta Jesús tenía treinta y tres años y en Arthur también era Cristo crucificado a los treinta y siete pero a ti no te importaba que te escupieran la cara o te olvidaran porque como tú lo decías nadie puede impedir a un pájaro que cante en la más alta cima y el poeta derribado es sólo el árbol rojo que señala el comienzo del bosque Lewis Carroll un profesor de matemáticas de Oxford el reverendo Doxon ligeramente tartamudo y zurdo nos deja en la primera casilla de otro mundo allí para el unicornio somos monstruos fabulosos y se oye el ruido de armaduras de caballeros que piensan mejor cuando están cabeza abajo el señor Doxon pasea con tres niñitas tal vez sueña fotografiar las desnudas pero estamos en el siglo XIX en plena era victoriana y se contenta con escribirles cartas festivas con narrarles historias sobre el otro lado del espejo y ver fluir sus tiernos rostros en el atardecer de una barca el nombre Alicia significa ahora aventura y cuando lleguemos a la octava casilla empezaremos a ser reyes en un juego que ya no vamos a olvidar Aparición de Teófilo Zid Teófilo Zid es un poeta surrealista chileno nacido en 1914 y muerto en 1964 Antes del lóbrego fluir de los taxis por la ciudad nocturna antes de los gatos y perros vagabundos rodeando los tarros de basura que crecen para el alba de los desventurados antes que los brocales de la frontera fueran cerrados por el trabajo de las abejas de la muerte en los turbios espejos de las pensiones El río recién nacía al reflejo de su rostro unido al rostro de su amada y a su paso florecían las lomas de la infancia El sol brillaba como el yelmo del conquistador y el bosque le entregaba el tótem de los aucas que nadie supo descubrir bajo sus tristes párpados entornados Antes de estos bares donde se comen los pobres estrujando sus últimos billetes como un invierno mendicante la soja de los álamos antes del tiempo estepario de los bares y el café antes del despertar fliorento en las plazas sin fotógrafos antes del cáliz del cloroformo del hospital y de la implacable costra de cemento que se preparaba a sellar sus días resonaba siempre en sus oídos como el mar en los caracoles el rumor de la casa natal que el sueño le traía el regazo de los verdes paraísos ahora que el náufrago de la noche el viejo gladiador vencido desdeñado por la luz de la ciudad servidora solo de los ricos sea hallado por la lluvia del niebolol que piadosa lave sus huesos y los devuelva su rostro original ahora que su recuerdo sea la llama azul que remienta los puentes preparando el paso de la primavera que viene a oprimir locamente los timbres y su palabra esa flor que nos aguarda entre los escombros del tiempo que nos vence y que él ya ha vencido retrato de mi padre militante comunista en las tardes de invierno cuando un sol equivocado busca a tientas los aromos de primaveras perdidas va mi padre con su doge treinta por los caminos ripiado de la frontera hacia aldeas que parecen guijarros o perdices echadas o llega a través de barriales a las reducciones de sus amigos mapuches cuyas tierras se achican día a día para hablarles del tiempo en que la tierra se multiplicará como los panes y los peces y será de verdad para todos desde hace treinta años grita grita viva la reforma agraria o canta la internacional con su voz desafinada en planicias barridas por el puelche en sindicatos o locales clandestinos rodeado de campesinos y obreros maestros primarios y estudiantes apenas un puñado de semillas para que crezcan los árboles desmundos nuevos honrado como una manta de castilla lo recuerdo defendiendo al partido y a la revolución sin esperar ninguna recompensa así como Edi Polo su héroe de la infancia luchaba por Perla White porque su esperanza ha sido hermosa como ciruelos florecidos para siempre a orillas de un camino pido que llegue a vivir en el tiempo que siempre ha esperado cuando las calles cambien de nombre y se llamen Luis Emilio Recabren o Elías Laferte a quien conoció una lluviosa mañana de 1931 en Temuco cuando al partido solo entraban los héroes que pueda cuidar siempre los patos y las gallinas y vea crecer los manzanos que ha destinado sus nietos que siga por muchos años cantando la marsellesa el 14 de julio en homenaje a sus padres que llegaron de Burdeos que sus días lleguen a ser tranquilos como una laguna cuando no hay viento y se pueda reunir siempre con sus amigos de cuya broma se ríe más que nadie a jugar tejo y comer asado al palo en el silencio interminable de los campos en las tardes de invierno cuando un sol convaleciente se asoma entre el humo de la ciudad veo a mi padre que va por los caminos ripiados de la frontera a hablar de la revolución y el paraíso sobre la tierra en pueblos que parecen guijarros o perdices echadas del libro para un pueblo fantasma de 1978 nadie ha muerto aún en esta casa nadie ha muerto aún en esta casa los presagios del nogal aún no se descifran y los pasos que regresan siempre son los conocidos nadie ha muerto aún en esta casa lo piensan las pesadas cabezas de las rosas donde el ocioso rocío se columpia mientras el gusano se enrosca amenazante en las estériles garras de las viñas nadie ha muerto aún en esta casa ninguna mano busca una mano ausente el fuego aún no añora a quien cuido encenderlo la noche no ha cobrado sus poderes nadie ha muerto pero todos han muerto rostros desconocidos se asoman a los espejos otros conducen hacia otros pueblos nuestros coches yo miro un huerto cuyos frutos recuerdo solo se oyen los pasos habituales el fuego enseña a los niños su lenguaje el rocío se divierte columpiándose en las rosas nadie ha muerto aún en esta casa el viento de los locos sopla el viento por las calles el viento de los locos el viento de los locos las brujas hacen que enciendas fuego en la chimenea al mediodía del pleno verano los niños descalzos abandonan en el atajo sus morrales de piel de conejo y no volverán más a la escuela tú ya no distingues una garza de un halcón esta noche sopla el viento norte el viento de los locos y tú recuerdas a las bellas de otros días que ahora se pasean insomnes por los corredores de tristes pensiones sin siquiera pensar en hacer el amor María Ana María Mariana María Antonia nadie te va a mostrar cómo florece la higuera ninguna niña te llevará de la mano para que despiertes junto a los pimpinelas nadie puede ayudarte ni el canto de los escarabajos ni la brújula de los girasoles el viento te lleva a una isla desierta donde nunca llegará un arca ni construirás una canoa sopla el viento de los locos y hace que tu cerebro se llene de agujeros por donde entra el vino que te hace soñar en trenes de los cuales eres el único pasajero que parte hacia lugares donde cuchillos y tijeras trabajan todo el día en tu corazón quien ha estado aquí quien ha estado aquí mirando el fin de la calle sobre la cual cuelga tan cercana a la luna roja tan enorme la roja luna quien ha estado solitario en este mismo lugar hace 100 años en quien pensaba el solitario en que pensaba el solitario o simplemente miraba un vacío rodeado por la noche no había casas no había sino un ruido pero no era un ruido sino el ruido de un río y quien estará en 100 años más en el lugar que ahora llamo yo mi casa cuando yo no sea sino el silencio quien estará en un vacío rodeado por la noche sin saber nunca si aquí hubo casas o calles y nadie sino el ruido de un río silencioso podría recordarlo bella durmiente siglo XX un epígrafe de Charles Perrault él había el tiempo de soner ¿en qué soñaba la bella durmiente en su sueño que duró cien años? ¿soñaba con la música muda de los polvorientos oboes o con el hervir de las ollas que las cocineras descuidaban? ¿soñaba con los trabajos de su hermana la primavera que sin esfuerzo le preparaba el encaje de los duraznos para su boda interminable? ¿o con aquellos dedales de oro que ella olvidó entregarle para que le amaran las agujas? ¿tal vez soñaba que era una sierva y que el cocinero piadoso la hería para salvar a una nuera de una ogresa? ¿o soñaba que su hijo era el día y que la aurora era su hija y que su abuelo era el tiempo que pretendía devorarlos? ¿tal vez soñaba con bosques donde no habrá ardías ni lobos ni príncipes que perdían su camino ni niños que crean en hadas? ¿tal vez soñaba con los tiempos donde se preguntara qué es un pájaro y donde la luna será sólo una moneda inservible? Amigo no preguntes nunca en qué soñaba la bella durmiente que este refrán te lo recuerde no hay mejor despertar que el sueño tarde de bugambilas tarde de bugambilias ojeamos un álbum como el viento ojea las encinas del parque y aparece una niña que va hacia la glorieta vestida como estampa haciendo rodar un aro y tú no estás aquí ni en la distilería donde ya nunca más grunirán los toneles tú no sabes que aquí un día se jugó al diabolo y relucía a ufano el tren de trocha angosta la luna está increciente otro sin amarte seremos pasajeros de un navío fantasma un perro ciego viene a lamer tu mano rieles destilería tarde de bugambilias lluvia inmóvil no importa que me hayas cortado siete espigas yo he roto todos los espejos he cerrado todas las ventanas y estoy condenado a permanecer inmóvil en este pueblo donde entre la lluvia y la vida hay que elegir la lluvia donde el hotel lo he bautizado hotel lluvia donde los plateados élitros de la televisión relucen sobre tejados marchitos tú me dices que todo se recupera y que mi rostro aparecerá en un río que ya he olvidado y hay un camino para llegar a una casa nueva creciendo en cualquier lugar del mundo donde nos espera un niño huérfano no sabía que éramos sus padres pero a mí me han dicho que elija la lluvia y mi nuevo nombre le pertenece un nombre que no puede borrar ninguna mano sino la de alguien que me conoce más que a mí mismo y reemplaza mi rostro por un rostro enemigo si has llorado si has llorado llora con la reja de fierro sombreada de árboles que han impedido sus nombres con los árboles cuya sombra busca en vano un caballo perdido con el caballo del emisario muerto en una zanja con la zanja donde el vagabundo sueña con el embarcadero con el embarcadero donde un anciano da la espalda al mar con el mar que no lleva ningún camino con el camino donde vas a llegar a recoger las últimas hojas de los árboles que perdieron sus nombres y después se ríe ríe sin sentido frente a una reja que no se volverá a abrir el pasajero del hotel Usher las escaleras se disuelven como el humo de las tazas de té el pasajero sueña con Anabel con las oscuras riberas de ríos donde nunca estuvo el llamado del teléfono es el perforante guijarro de las garzas en la laguna el oleaje de los autos acuna sus pesadillas el cuarto está lleno de gaviotas que en vano intentan revivir sobre un césped que en vano se estrellan contra vidrios empañados sus alas serán cortadas sometidas a la misma condena a la que se somete el pasajero los pantanos de la memoria absorben al hotel absorben al pasajero que no se levanta del lecho no recorre las galerías donde las arañas tejen sus mensajes no mira las mesas del comedor donde dialogan para no morir de tedio las alcusas con el mantel de hule no contempla las desteñidas reproducciones de doré en los muros no ve el polvío de las demoliciones en los primeros rayos matutinos ya se fue ariana de la ciudad y el laberinto de los pasarizos solo lleva a invencibles minotauros el pasajero despierta con el zumbido de las aspiradoras ve caer del techo la perezosa nevazón de la pintura viaja solo a orillas de un río donde nunca el viento moverá una nube sabe que jamás responderá el teléfono en los pantanos de la memoria ya empiezan a acecharlo las sombras de quienes alguna vez lo amaron y el oleaje de los autos pasando frente a las demoliciones anuncia indiferente la caída del pasajero y del hotel Huchert paisaje de clínica a Rolando Cárdenas ha llegado el tiempo en que los poetas residentes escriban acrósticos a las hermanas de los maniaco depresivos y a las telefonistas los alcohólicos en receso miran el primer volantín elevado por el joven psicópata solo un loco rematado de sediente de alemanes tiene permiso para ir a comprar el mercurio tratemos de descifrar los mensajes clandestinos que una bandada de tordos viene a transmitir a los almendros que traspasan a los alambres de púa William Gray marino escocés pasado su quinto delirium nos dice que fue peor el que sufrió en el golfo pérsico y recita a Robert Burns mientras el clanmore su barco ya está en tocopía ha llegado el tiempo en que de nuevo se oberece a las campanas y es bueno comprar coca cola a los hermanos hospitalarios el pintor no cree en los tréboles de cuatro hojas y planea su próximo suicidio herborizando entre yuyos donde espera hallar cannabis para enviarla como tarjeta de pascua a los parientes que lo encerraron los caballos aran preparando el barbecho en labor terapia los mongólicos comen envases de clopromocina saludo a los amigos muertos de cirrosis que me alargan la punta florida de las yemas de la avenida de los ciruelos la virgen del carmen con su sonrisa de yeso azul contempla a su ahijado que con los nudíos rotos dormita al sol atiborrado de valium 10 en el reino de los cielos todos los médicos serán dados de baja aquí por fin puedes tener un calendario con todos los días marcados de rojo o de blanco es la hora de dormir o abandonado que junto al inevitable crucifijo de la cabecera vuelen por nosotros nuestra señora la apomorfina nuestro señor el antabús el mogadón el pentotal el electroshock borsalino despierto sin saber que día ni hora es las camisas sucias me miran con reproche mi sueño está surcado de ráfagas de metralla venidas del film llamado borsalino nada tengo que ver yo con ese mundo apenas conozco la metralla de la guayal y la del viento atascado de hojas de eucaliptus en el paseo principal del pueblo me levanto con dolor de cabeza frente al espejo elijo un nuevo rostro el rostro de alguien que se pasea por marsella con un borsalino y una pistola nueva el final es siempre conocido me despido del que fui frente a un espejo elijo la camisa que menos me reprocha y salgo silbando sin prisa borsalino carta a mariana qué película te gustaría ver qué canción te gustaría oír esta noche no tengo a nadie a quien hacerle estas preguntas me escribes desde una ciudad que odias a las nueve y media de la noche cierto yo estaba bebiendo mientras tú oías a Bach y pensabas volver no creía que iba a recordarte ni creía que te acordarías de mí ¿por qué me escribiste esa carta? ya no podré ir solo al cine es cierto que haremos el amor y lo haremos como me gusta a mí todo un día de persianas cerradas hasta que tu cuerpo reemplace al sol acuérdate de mi signo es cáncer pequeña acuario sauce y llorón leeremos libros de astrología para inventar nuevas supersticiones me escribes que tendremos una casa aunque yo he perdido tantas casas aunque tú piensas tanto en volar y yo con los amigos tomo demasiado pero tú no vuelves a la ciudad que odias y estás con quien sabe qué malas compañías mientras aquí hay tan pocas personas a quien hacerles estas simples preguntas ¿qué canción te gustaría oír? ¿qué película te gustaría ver? ¿y con quién te gustaría que soñáramos después de las nueve y media de la noche? con el sol de los avellanos no creí nunca que vería brillar de nuevo a Venus sobre los techos lejanos del regimiento ni que en la mañana reverdecerían los pasos de la infancia bajo esos pinos donde las ovejas lamen tiernamente el sol ni que una sola adolescente me preguntara cómo se llaman las estrellas a las que nunca me he preocupado de dar nombre tú eres el mediodía misterioso del silencio de parque donde vemos luchar a un niño hace años con un gusano ahí el sol al abandonar los avellanos nos deja los relatos de los muertos que amamos y se me reveló tu presencia con el mismo resplandor del hacha con que el amigo corta leña alguien pasa silbando una canción que habla de nosotros nunca me has preguntado qué será de nosotros solo me has preguntado el nombre de una estrella junto a ti he sido quien debería haber sido pequeña confesión en memoria de ser gay es en si es cierto gasté mis codos en todos los mesones me amaron las doncellas y prefería las putas tal vez nunca debiera haber dejado el país de techos de zinc y cerco de madera en medio del camino de la vida vagó por las afueras del pueblo y ni siquiera aquí se oyen las carretas cuya música he amado desde niño desperté con ganas de hacer un testamento ese deseo que le viene a todo el mundo pero preferí mirar una pistola la única amiga que no nos abandona todo lo que se diga de mí es verdadero y la verdad es que no me importa mucho me importa soñar con caminos de barro y gastar mis codos en todos los mesones es mejor morir de vino que de tedio sin pensar que pueda haber nuevas cosechas da lo mismo que las amadas vayan de mano en mano cuando se gastan los codos en todos los mesones tal vez nunca debí salir del pueblo donde cualquiera puede ser mi amigo donde crecen mis iniciales grabadas en el árbol de la tumba de mi hermana el aire de la mañana es siempre nuevo y lo saludo como a un viejo conocido pero aunque sea un boxeador golpeado voy a dar mis últimas peleas y con el orgullo de siempre digo que las amadas pueden ir de mano en mano pues siempre fue mío el primer vino que ofrecieron y yo gasto mis codos en todos los mesones como de costumbre volveré a la ciudad escuchando un perdido rechinar de carretas y soñaré techos de zinc y cerco de madera mientras gasto mis codos en todos los mesones notas sobre el último viaje del autor a su pueblo natal dedicado a Estefan Basiu en Hawái y a Basil Iña mi primo desconocido en Cluj Transilvania 1 en el pueblo en el pueblo donde algunos me conocen como el poeta cuyo nombre suele aparecer en los diarios paseo por la calle comercio que ahora se llama avenida Bernardo O'Higgins como en Santiago he comulgado con la tierra voy a la sidrería allí están los parroquianos de siempre y me saludan mis viejos compañeros de curso que sueñan con ser alcaldes o regidores o comprarse una citroneta ha cerrado el cine aún quedan afiches que anuncian películas en sepia a lo largo de los cercos las ortigas siguen hablando con su indestructible lenguaje en el techo de mi casa se reúne el congreso de los gorriones pienso por primera vez que no pertenezco a ninguna parte que ninguna parte me pertenece 2 el viento trae olor a terneros mojados 3 kilómetro 662 a las 4 de la tarde en la calle comercio los turcos y los españoles bostezan tras los mostradores no hay un alma en la calle a la hora de la siesta horadada solo por el cuerno primitivo del vendedor de helados en las afueras los campesinos esperan las micros rurales tal vez me vaya a otro pueblo cuyo destino voy a leer en la palma de las calles 4 hay praderas manchadas de vacas y girasoles de las cosas que puedan consolarme cuando vuelva a la ciudad enferma de smog viajaré en vagones de segunda testados como lo de las novelas sobre la revolución rusa he visto las ventanas ciegas del molino con su arruinado dueño he tomado un trago en cualquier cantina paso la tarde sin darme el trabajo de llegar ni siquiera al fondo del patio de la casa paterna 5 el único jalatero que quedaba en el pueblo fue a buscar trabajo en Long King May no ganó mucha plata pero contempló la cordillera él no tiene leica ni kodak así que se dedicó a dibujarla para que sus nuevos hijos las conocieran de verdad 6 a los mapuches les gustan las canciones mexicanas del gulitzer de la única fuente de soda las escuchan sentados en la cuneta de la calle principal van a la vendimia en Argentina y vuelven con el terno azul y transistores ha llegado la televisión los niños ya no juegan en las calles sin hacer ruido se sientan en el living para ver a Batman o las películas del Far West mis amigos están horas y horas frente a la pantalla tengo ganas de que lleguen los ovnis 7 me cuesta creer en la magia de los versos leo novelas policiales revistas deportivas cuentos de terror solo soy un empleado público como consta en mi carnet de identidad solo tengo deudas y despertares de resaca donde hace daño hasta el ruido del alca seltzer al caer al vaso de agua en la casa de la ciudad no he pagado la luz ni el agua sigo refugiado en los mesones mirando los letreros que dicen no se fía mi futuro es una cuenta sin pagar 8 si el futuro pudiera extenderse pulclamente como mi madre extiende las sábanas de mi cama miro la ropa puesta a secar en el patio han entrado ladrones de gallinas a la casa del frente voy a la plaza a leer el diario con noticias más añejas que las de San Pablo 9 solitario donde nunca he estado solitario camino hasta el abandonado velódromo de tierra donde no aparece ni el fantasma del campeonato de ciclismo de Chile del año 30 hay caballos pastando en lo que fue cancha de fútbol todos se interesan solo por ir a ver los partidos profesionales a la capital de la provincia mientras yo pienso mordisquear una brisna de brezo 10 trasnochador empedernido contemplo la luna igual a la de 1945 enrojecida por la erupción del yaima la misma que miraba desde la buhardilla mientras leía como ahora los miserables y el almanaque ayer 11 acuérdate que te recuerdo si no te acuerdas no importa mucho siempre te veré caminando sobre los rieles o buscando el durazno más maduro de la quinta 12 ya pasó el rápido a puerto mont que antes se llamaba el flecha del sur voy de la estación al puente cuyos faroles dicen fundición dickinson 1918 ya no existe esa fundición ninguna fundición confío en mi memoria al río cautín y a la capilla de guacolda afirmado afirmado en las barandas del puente miro el cielo del verano que apenas sujetan los clavos plata de las estrellas 13 hemos llegado a esta aldea en un pontiac 40 por camino que jamás serán pavimentados espantamos cerdos y gallinas los niños se asoman asombrados en el negocio clandestino pedimos un pipeño y hablamos con el dueño y con un tractorista que nos asegura que hitler está vivo y con dos recién llegados que nos convidan charqui de pescado son un estibador de talcuano y su compadre mapuche que lo trae a lanca todos bebimos en la misma medida y volvimos como nuestros antepasados ebrios al pueblo que un día nos rechazará 14 día domingo de salida de misa las niñas se pasean con la moda recién llegada de santiago acompañadas por la banda del regimiento que toca cumbias los dueños de casa compran las primeras sandías y los diarios con las noticias frescas de los últimos crímenes camino por las últimas calles este lugar de bomberos rotarios carabineros jubilados tintilleros y profesores primarios allí los puñales del sol entran por las costillas de los pobres cercos de madera siento los estertores de las postreras carretas y locomotoras a vapor busco la paz tendiéndome en la pradera condecorada por los girasoles contemplando el glorioso oleaje del trigo y los viajes infinitos de las nubes que van a llorar por nosotros un día un día en madrid a jorge edwards y galvarino plaza en madrid la suerte está en manos de los ciegos en madrid las mujeres se pintan las uñas de rojo como las mujeres de las portadas del para ti que yo veía cuando mi madre me acompañaba al dentista estoy en la calle la gasca y frente al bascarí donde voy a comer una sopa de pescadores le doy limosna a una gitana que está orgullosa de tener un hijo con nombre del rey mago he comprado a un chamarillero la revista boxeo mundial de 1927 en cuya portada aparece el tani loas loailza voy de compras al mercado de la paz converso en un estanco con un inválido de guerra leo a poetas españoles que hablan de la ciega presencia de la primavera y de que la mujer es una hucha es invierno y me gusta ver a los niños vestidos como toby y la pequeña lulu que raro es estar vivo en pleno siglo XX cuando se ama la luz de la nieva holandesa en el museo del prado que raro es estar sobrio aún después de pasar por la cervería de correos podría estar horas frente a la vitrina de esa librería donde se ve un reloj sobre una chimenea en cuya boca se interna una locomotora hay que viajar para no viajar en el ABC solo leo los avisos económicos aunque no tenga nada que comprar en la televisión me interesó por el circo y los partidos donde juega Caceli de nuevo aquí la noche podría ser mi mejor amiga pero prefiero el atardecer donde los árboles sobrevivientes piensan en mí y recuerdo los labios silenciosos de los cerezos de la frontera entro al metro o a los cines solo para dormir como en el vientre materno el polvo se acumula en mi máquina de escribir estoy cansado de contar historias de provincia enviaré postales lo más cursis posibles diciendo que el único país donde me siento extranjero es mi país no iré a los toros ni al museo de cera no iré al retiro a rendirle un minuto de silencio a malarme sigo leyendo historias de piratas que tenían razón de asaltar los galoneos me embriago con los últimos miradores y busco una flor para 70 balcones la calle se desangra en automóviles cuando dos millones de madrileños parten fuera de la ciudad a celebrar la pasión de Cristo entre el estrépito de las bocinas me doy cuenta que aquí nadie puede estar solitario como en una montaña diciendo la palabra entonces y vuelvo a un silencio aldeano quebrado solo por el silbato lejano del afilador de cuchillos para Antonio Machado al leer de nuevo sus poemas a don ángel ciudad vuelvo a soñar caminos de la tarde vuelvo a abrir el libro de lectura donde te hallé en las páginas escolares acariciando el caballo gris del tiempo ya no oí la campana del recreo tú enseñabas que una pobre loca muerta sería la juventud perdida pero una sombra amada siempre entre álamos de oro nos aguarda tus palabras eran las mismas palabras verdaderas con que en la provinciana tarde nos hablaban la fuente de la plaza el solfeo monótono del piano de los alumnos de la eterna solterona el humo interminable del cigarro del caballero antiguo que cuida su raida dignidad en el casino sí he vuelto a soñar caminos de la tarde y he llegado a las calles del pueblo donde una a una caen las ciruelas como rojas y maduras campanadas del reloj del verano por donde lentamente pasa conducido por el fantasma del primo ferroviario el tren que el año triste te llevaba por yermos y escoriales en su máquina vapor de tos ferina hoy ha llegado el tiempo del destierro y tú estás con nosotros tú no das a beber vino nuevo en odres viejos hermano mayor mal vestido y triste borracho melancólico guitarrista lunático poeta quien escucha tu voz oye hoy la propia caminemos hasta vencer la niebla no has trabajado para el polvo y para el viento 19 de septiembre de 1974 a Jack Kerouac Jack a pesar de todo pienso que temías la andrajosa melancolía de envejecer me cuesta creer en los dioses en los elegidos de los dioses y en los vagabundos del Dharma y por eso me hubiese gustado estar en tu funeral y que Sinatra hubiese cantado no hay nada más que un corazón solitario viaje en globo el sur ha muerto hay que encender linternas la nostalgia dispara sus últimos cartuchos sopla el viento del sueño impulsando el viaje en el globo que vieron pasar las primas los domingos vamos lautoro lobos con escalas en Baltimor Lofotén y el bosque de leche los pasajes están agotados a última hora subieron Montresor y Roderick Uchel Oblomov se quedó dormido en su diván para la buena suerte Kit Smart trae sus gatos y Saki su mangosta como ángeles que afeitan beberemos 40 cuartillos embarcados en Charleville hay que partir pronto está por llegar el fin del mundo cerraron el black and white nadie toca el piano bajo la luna nadie hace la cimarra para jugar billar volemos sobre el nido de cucús del siglo XX no vale la pena quedarse a mirar incendios Fahrenheit 451 está de moda y va a seguir corriendo demasiada sangre bajo los puentes vámonos pronto no importa que al fondo de lo desconocido no haya nada nuevo vámonos no hallaríamos ninguna Annie en San Diego ni en Oxford Street y no importa perderse en el azul siempre que sea acompañados por una botella Silbando Josefina o Sweet Georgia Brown acompañado por los diablos azules de cartas para reinas de otras primaveras 1985 después de la fiesta está más joven la muchacha que amanece sonriendo frente al canto del canario cada vez más joven está más joven en la portada de la revista sobre la mesa de Nogal cada vez más joven el retrato de los campeones mundiales del año 30 está más joven la mujer que se despierta para lavar ropa ajena en la artesá rústica están más jóvenes quienes en la plaza hablan de sus amigos desaparecidos o asesinados está más joven la flor guardada entre las páginas de Fermina Marqués está más joven el rugoso pescador que bebe su aguardiente frente al temporal recién nacido está más joven el guijarro que espera ser recorrido por un niño tras ser pulido por una ola que cada viaje hace cada vez más joven solo yo he envejecido quizás me escucharías a Cristina quizás me escucharía si supieras que a veces mi lenguaje es el del ciruelo que teme compartir sus frutos el de los gatos que prefieren el tejado a las caricias y al plato de leche el de la estrella que muere para anunciar el nacimiento quizás podrías verme si mis manos fueran los pedernales que iluminaran los azules pozos de tus ojos quizás me escucharías cuando en el país del escarcha ya no entonarán mis salmos y se alzará la alabanza al pajar del verano donde el asno y el buey esperan a los magos y a medianoche los pastores tributan el canto de los gallos escucha solo por una vez escucha cuando mi celosa madre la luna deja de conducirme yo entraré como entraría el padre sin temor a la noche buena de la vida reflejada en un sacerdotal candelabro de manzanas cuento sobre una rama de mierto había una vez una muchacha que amaba dormir en el lecho de un río y sin temor paseaba por el bosque porque llevaba en la mano una jaula con un grillo guardián para esperarla yo me convertía en la casa de madera de sus antepasados alzada a orillas de un brumoso lago las puertas y las ventanas siempre estaban abiertas pero solo nos visitaba su primo el porquerizo que nos traía de regalo perezosos gatos que a veces abrían sus ojos para que viéramos pasar por sus pupilas cortejos de bodas campesinas el sacerdote había muerto y todo ramo de mirto se marchitaba teníamos tres hijas descalzas y silenciosas como la bella dona todas las mañanas recogían derechos y nos hablaron solo para decirnos que un jinete las llevaría a ciudades cuyos nombres nunca conoceríamos pero nos revelaron el conjulo con el cual las abejas sabrían que éramos sus amos y el morino nos daría trigo sin permiso del viento nosotros esperamos a nuestros hijos crueles y fascinantes como halcones en el puño de un cazador botella al mar y tú quieres oír tú quieres entender y yo te digo olvida lo que oyes lees o escribes lo que escribo no es para ti ni para mí ni para los iniciados es para la niña que nadie saca a bailar es para los hermanos que afrontan las borracheras y a quienes desdenian los que se creen santos profetas o poderoso adiós al Führer adiós al Führer adiós a todo Führer habido o por haber adiós a todo Führer verdadero o falso buenas noches le digo buenas noches con una íntima tristeza reaccionaria adiós al Führer que engullía tortas de selva negra mientras sus tanques se alimentaban de caminos de Europa adiós a todo Führer que ama a Wagner o a la Gioviancenessa ya sea lampiño barbudo o bigotudo adiós al Führer que en el submarino huyó a Buenos Aires tras matar a Eva y a Blondi su fiel perro desde los cielos los oye llamar Miguel Serrano más ni por mar ni por tierra podrían encontrarlo adiós a todo Führer que nos ordene sepultarnos con él tras contemplar cómo arden las ruinas de su imperio y entre tanto no deja a nadie dormir tranquilo aunque no hayamos violado ni robado ni asesinado adiós a todo Führer que obligue a los poetas a censurar sus manuscritos o mantenerlos secretos bajo pena de mandarlos a su isla o archipiélago o a cortar caña bajo el sol de la utopía adiós al Führer de la antipoesía aunque a veces predique mejor que el Cristo de Elqui es mejor no enseñar dogma alguno aunque sea ecológico cuando ya no se puede partir a Xillán en bicicleta adiós al chico Molina cruel Führer de lo Gallardo donde escribió el lobo estepario antes que Hermann Hesch aunque NS Jesucristo murió por él según lo dice Anguita y adiós por quienes desean que demos el sí cuando amamos el no adiós a todo Führer a quien no le importe perder cuarenta o cuarenta mil hombres con tal de invadir islas pobladas por ovejas y tras la derrota se acoge a general jubilación a oír silencio en la noche ya todo está en calma adiós a quien un tiempo fuera nuestro secreto Führer y nos recomendaba abstinencia a botella de whisky en mano y con desprecio abandonó su búnker frente al cerro para conquistar Venezuela como sus antepasados adiós al pícaro que pretendía ser mantín Borban Enrique Lafourcade conde de la Forchet lo verán pasear un ridículo perrito sin poder alcanzar ni al parque forestal lo verán alimentarse fantasma rubicundo de pálidas y frágiles palomitas nocturnas lo verán recorrer los más perdidos pueblos buscando firmar autógrafos alcaldes y parvularias lo verán sollozar pensando en sus días sin dieta con patitas de chancho los buenos muchachos lo verán derramar una furtiva y valetudinaria lágrima mientras canta yo soy el rey creyéndose Pedro Vargas ya no habrá nadie de la generación del 50 para entonar a coro yo tenía un camarada adiós a todo Führer que nos dé duro con un palo y también con una soga creyendo que como él somos apenas sensitivos buenas noches amigos buenas noches hasta que un día nos volvamos a encontrar en la hora soberbia y enloquecida de los esqueletos hermana Amarín Sorescu vivo en la apariencia de un mundo tú no sabes tú no sabes ni puedes saberlo tú no puedes conocer a mi hermana yo mismo apenas la conozco porque murió antes de que yo naciera y esa llaga adelantó mi llegada por eso crecía antes de lo debido y la primavera es una rápida hojarasca y el verano un congelado reloj de arena ya sólo puedo yacer en el lecho de mi hermana muerta el vacío de mi hermana me sigue cada día cuando muera habré muerto antes de su muerte sin señal de vida ¿para qué dar señales de vida? apenas podría enviarte con el mozo un mensaje en una servilleta aunque no estés aquí aunque estés a años sombra de distancia te amo de repente a las 3 de la tarde la hora en la que los locos sueñan con ser espantapájaros vestidos de marineros espantando nubes en los trigales no sé si recordarte es un acto de desesperación o elegancia en un mundo donde al fin el único sacramento ha llegado a ser el suicidio tal vez habría que cambiar la palanca del cruce para que se encarriven los trenes hacer el amor en el único hotel del pueblo para oír rechinar los molinos de agua e interrumpir la siesta del teniente de carabineros y del oficial del registro civil si caigo preso por ebriedad o toque de queda hazme señas de sol con tu espejo de mano frente al cual te empolvas como mis compañeros de tiempo de liceo y no te entretengas en enseñarles palabras feas a las chorotes enséñales solo a decir papá o centro de madres acuérdate que estamos en un tiempo donde se habla en voz baja y sorber la sopa un día de banquete de gala significa soñar en voz alta qué hermoso es el tiempo de la austeridad las esposas cantan felices mientras surcen el terno único del marido cesante ya nunca más correrá sangre por las calles los roedores están comiendo nuestro queso en nombre de un futuro donde todas las cacerolas estarán rebosantes de sopa y los camiones vacilarán bajo el peso del alba aprende a portarte bien en un país donde la delación será una virtud aprende a viajar en globo y lanza por la borda todo tu lastre los discos de joan báez bob dylan y los la payun aprende de memoria los quincheros y el quinto de línea olvida las enseñanzas del niño de chocolate gurdjieff o el grupo arica quema la autobiografía de trotsky o la de freud o los 20 poemas de amor en edición firmada y numerada por el autor acuérdate que no me gustan las artesanías ni dormir en una carpa en la playa y nunca te hubiese querido más que a los suplementos deportivos de los lunes y no sigas pensando que los atardeceres en los bosques en mi provincia prohibieron hasta el paso de los gitanos y ahora voy a pedir otro jarrito de chicha con naranja y tú mejor enciérrate en un convento estoy leyendo el grito de guerra del ejército de salvación dicen que la sífilis de nuevo será incurable y que nuestros hijos pueden soñar en ser economistas o dictadores del libro El molino y la higuera 1993 Nostalgias del Far West a Marie Crow No soy un general activo ni en retiro y solo he sentido silbar balas en mis oídos en las matinées de los miércoles y domingos en el teatro real del pueblo ahí aprendí que la justicia se hacía al margen de la ley que estaba a cargo de Tom Mix o Chain el desconocido al final los pillos los malos y los delatores serían castigados si el jovencito se casaría con la niña añoro los grandes espacios trigales de las llanuras en estos valles estrechos y áridos donde el silencio me amortaja como si estuviera muerto y me llama la sirena de un bar de Tucson o Fort Collins no me gusta a Buffalo Bill torpe cazador de bisontes que vendió a Calamity Jane como artista de circo estoy al lado de Sitting Bull y Crazy Ors que decía que todos los blancos estaban locos tan locos como Custer que murió con las botas puestas junto a su regimiento de asesinos de niños y mujeres no sin antes pedirle un día de tregua a los Sioux para escapar nostalgias del Far West nostalgia de Globetrotters y de los pioneros saludo a los hermanos Clayton y Doc Holiday el mejor pistolero y dentista de Oque Coral estoy donde Don Rocha frente a un vaso de whisky si nostalgias del Far West nostalgias de rebaños y trigales infinitos de lunas azules y de un tiempo sin tiempo hoy soy un miembro del club de los corazones solitarios hoy soy un miembro del club de los corazones solitarios en la clínica espero aburrido el desayuno mientras mi compañero de mesa mira el muro recién blanqueado y comenta riendo una película de gangsters nunca te envié ni siquiera una postal y no sé por qué me acuerdo de ti debes estarle dando desayuno a tus hijos cuántos son se parece alguno a mí debes haberte casado con un profesor primario o un jefe de correos vas a la huerta y hablas con tu madre sobre tu padre y sus amigos muertos que hoy deben estar en el cielo jugando brisca arrematada tras dejar como herencia casas a medio morir saltando yo antes de ir al liceo te hablaría bien del peor alumno del curso y del partido de fútbol que ayer ganó el águilas del barrio norte yo no sabía que iba a viajar bajo tantos cielos agonizantes y que en ningún país hallaría alguien que compartiera el silencio yo no sabía que iba a cumplir 50 años sin nadie y por eso te veo mientras espero el desayuno sonreías en el puente cuando te decía que no moriríamos en nápoles y que en el cena te obligaría a subir a un batumush tú vuelves a hacer hablar a la cocina a leña y tus días pasan como si no pasaran son el tropel de bueyes que tu hermano lleva a la feria y yo sigo escribiendo versos tontos que debería echar al fuego hoy soy un miembro del club de los corazones solitarios entre avellanos juegan niños a la gallina ciega como enamorados que se abrazan en sueños zumban las moscas junto a una carronia o tal vez llora antes de nacer un niño ya no se juega sino en la escuela de la cimarra que aplastará el talón de hierro los niños del futuro prefieren yacer bajo tierra y hablan por ellos solo moribundos avellanos hoy enamorados que se abrazan en sueños lloraron por ellos Johnny Ray y una nubecita blanca lloran por ellos los que ya no se abrazan zumban las moscas alrededor de una carronia es tarde sonrío George ante nubes como las que veías pasar junto a las drogas la guerra y tu suicidio sonrío indiferente antes de escribir un poema esfumado aunque en algún regazo esté llorando un niño de hotel nube de 1996 a mi madre de ti guardo el amor a las casas de madera al olor al olor de la harina tostada y del pan amasado y del fuego que crepita dulcemente en la chimenea y de contar solo hermosos sueños comprendo que no supe comprenderte que creí poder vivir solo vuelvo a mirarte en un campo que tú amarías aunque aquí no llueva sobre el techo de alerse rojo de tu casa que te quitaron vuelvo a mirarte en una ciudad tan lejana tan fría tan ruidosa añorando los cerezos de tu pacho el huerto del pacho la flor de la pluma escribiendo tus simples poemas sobre tu niñez sureña y cantarina como el galope del caballo de tu padre ahora te recuerdo mucho más que cuando se te empañaba los ojos cuando yo partía alegremente a la ciudad esa ciudad que era tu enemiga ahora te recuerdo y quizás tu muerte me haría menos daño que tu exilio del libro en el mudo corazón del bosque 1997 detrás de mí la que fue vuelve llorando y no hay manera de aplacar su pena sola la que fue viene llorando de nuevo es niña solo una niña que no puede con la tarde le diría que se fuera que ya no tengo más aquellas memorias con puentes y fogatas donde la luz del día revivía donde pasaba un ángel en la noche de San Juan pero no tengo valor para volverme ella me toca el hombro y se detiene estremecida nada entiende y llora cómo puedo tener un rostro yo para enfrentarla y se queda y se queda y luego calla una luz final vacila el viento se levanta un muro se alza y ella no es más que una niña desvalida que no puede sobrevivir a cada tarde rick rick no recuerda no recuerda en dónde estuvo anoche y yo tampoco lorenzo me pide que en vez de escribir me coma los papeles en blanco debo llamar por teléfono pero no me acuerdo del número de ningún teléfono hoy día murió modugnio chao chao bambina non tiscorare vorreire trovare parole nobel ma piove piovie sul nuestro amor bueno uno entra y otro sale el mundo siempre acoge a los amantes eso escuchaba decir ingrid a boji todo se derrumba y nos enamoraremos el país está lleno de traidores que buscan un líder siempre tenemos que hacer algo mejor que lo que de verdad tenemos que hacer estamos en un mundo donde siempre podemos ser detenidos por sospecha los alemanes han perdido todas las guerras que iniciaron y también sus discípulos a pesar de que imiten su paso de ganso en parques con olor a chicha y a fritanga ¿cómo habla un vos? ¿habrá gnocchis hechos en casa? ¿por qué Miguel Antonio no quiere salir del corral? hablaremos del paso campana o de la bella suicida Antonia Posy de ellos traerá noticia el armado padrino Volpe hasta luego hasta luego voy a juntarme con Montale y Dora Marcus en la casa de los aduaneros tócala otra vez Sam tal vez todo no es más que una simple melodía y nadie debería recordarme tócala otra vez Sam este es el último poema que escribió Jorge Taylor pocos meses antes de su muerte de la calle y no es más de la calle Gracias.